La víctima fue asesinada hacia las 4 de la madrugada con un puñal y recibió una herida mortal a la altura del tórax. En este momento, las autoridades ya tienen en su poder a los dos principales sospechosos, quienes serían un hombre y una joven mujer. Dentro de una vivienda ubicada en el conjunto residencial por venir reservado 11, fue asesinado un joven con arma blanca. Según las autoridades en la vivienda, estaban departiendo dos hombres y una mujer que en altas horas de la madrugada protagonizaron una riña que terminó en tragedia. En las horas de la mañana, en la madrugada, eso de las 4 de la mañana, estaba yo en mi apartamento y escuché un ruido, un joven que se había tirado a un segundo piso de la torre 25 y pues el hombre salió corriendo, lo atraparon los vigilantes, decía que él no había hecho nada, que él era inocente. Entonces los vecinos presumieron que el hombre había asesinado al habitante ahí del conjunto, pero pues él decía que revisaran los elementos, que él no había sido el culpable, que él era inocente, que le dieron la oportunidad porque él solamente había venido ahí a tomar a las horas de la noche con el fallecido. Las autoridades reportaron que las tres personas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando se desató la discusión. La policía detuvo a las dos personas que estuvieron presentes en la escena del crimen y ambos quedaron vinculados a la investigación. En este caso se tiene un capturado gracias a la rápida reacción de la patrulla y al aviso oportuno por parte de la ciudadanía. Una femenina también fue trasladada a las instalaciones de la unidad de reacción inmediata a fin de que su testimonio sea tenido en cuenta para el esclavecimiento de este hecho. Las autoridades están analizando el arma blanca con la cual el joven fue asesinado para ubicar huellas y así determinar cuál de los dos sospechosos le propinó la apuñalada mortal. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.